¡Hola, Dirito! Bienvenidos a las maravillas de Ángela. Hoy vamos a hacer horchata. ¿Qué se llama horchata? Cuéntale a la leyenda que el rey Jaime I en las conquistas de Valencia vio a una campesina. La campesina le ofreció una bebida refresca y cuando se la tomó dijo ¡Aso es horchata! Para la horchata necesitaremos agua azúcar canela una pizquita de canela y chufa de la goralla la más buena del mundo necesitaremos medio kilo de chufa y dos litros y medio de agua cientos de ladros de azúcar y una pizquita de canela Bueno chicos, aquí tenemos las chufas en remojo desde hace 24 horas pues en la batidora ya vamos ahora vamos a poner un vasito un poquito de agua Añadir a un adulto que te encienda la trituradora, añadiendo agua. Volvemos a triturar. Vamos a echar una pizquita de canela. Para un adulto vamos a pasar a la horchata por el colador. Tratamos para que salga bien la horchata. Ahora vamos a echar un paso de azúcar. Y ahora a la nevera. Si el colador está fresquito, vamos a merendar cartón. Chau. Chicos, me ha encantado estar con vosotros. Dale el me gusta, el compartir, adiós. Y una cosita más. La chufa mejor del mundo de Alboraya. Chau. Chau. Chau.